Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles a cada uno y a cada uno de ustedes, en nombre de todas las autoridades de la provincia, desearles un feliz cumpleaños. Hoy es, de alguna manera, el día del encuentro de todos los jacobacinos, el día en el cual se hace un alto en la tarea de cada uno de todos ustedes para ver cómo estamos, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros consensos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Por eso que un día de cumpleaños, un día de festejo, también es un día de hermandad, de sentirnos todos hermanados para trabajar por nuestros niños, por nuestros abuelos y por nuestro futuro. Yo, brevemente, ratificar nuestro compromiso como gobierno de la provincia de seguir trabajando en conjunto con toda la comunidad jacobacina. Con su intendente, como bien lo ha relatado Carlos recién, con los legisladores provinciales, con los concejales, con los convencionales y con todas las instituciones, de la salud, de la educación, de la cultura, del deporte, de la cultura, de todos, y de los empresarios, el comercio, para poder seguir concretando todos estos logros que recién relataba el intendente y algunos más, como es el barrio El Gas de Seferino, o como es la ampliación del CET 26 en esta segunda etapa, y como son todas aquellas cosas que tenemos el compromiso de seguir trabajando en forma conjunta. Así que, sencillamente, desearles un feliz, feliz cumpleaños, que sigan comprometiéndose con jacobacina como lo hacen todos los días, para que jacobacina siga creciendo como lo viene haciendo, se siga consolidando como referente de la región sur, que van a encontrar en nosotros, en este gobernador, en sus legisladores, y en sus funcionarios, los acompañantes, para que todas las dificultades que se les presenten las podamos vencer, y para que todos los consensos que logremos sean en beneficio de la comunidad jacobacina. Feliz, feliz cumpleaños, y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.